Hola, muy buenas. Es que no cambian, ¿eh? Es que lo llevan en sus genes políticos. Ahora nos enteramos que Alberto Fabra, a la sazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en el año 2012 se vino a Madrid en avión acompañado de su escolta a una cena, a una reunión cena con la ministra Ana Pastor y se hizo acompañar de una consejera de su gobierno llamada Esther Pastor, que se vino a Madrid no en avión, sino en AVE con billete de primera división. Esto no es raro, o sea, hasta aquí no hay nada. Este viaje, por cierto, que consta como un viaje privado particular, no es raro, no es raro, y bueno, pues ya viene a Madrid y tal, no sé qué. No, lo raro es que paralelamente hizo que su chofer se trasladara a la capital, a Madrid, en el coche privado para luego llevarle hasta el restaurante donde tenía lugar la cena, donde tuvo lugar la cena con la ministra Ana Pastor. Un restaurante vice en la calle Génova, por cierto, que se come un arroz estupendo, que está buenísimo, se lo garantizo yo. Luego, después de eso, el ministro... Uy, perdón, el ministro Alberto Fabra y la consejera de su gobierno durmieron en un hotel de los buenos, de los guays, de los de Atut y Plain. En cambio, el chofer y el escolta durmieron en otro hotel de menor calidad posiblemente, de esos de los que te ponen el champú en vez de en un bote de plástico de los buenos, de los guays, te los ponen en un sobre de papel de esos, como si fueran las toallitas que te dan en los restaurantes para después de cuando comen marisco. Pues de esos. Y, además, el hotel del chofer y del escolta estaba a tomar por culo del que eligieron el señor Fabra y la consejera Esther Pastor para dormir. Con lo cual digo yo, ¿para qué quieres un escolta? ¿Para qué quieres un escolta si le mandas a dormir lejos de ti? Imagínate que te van a hacer un escrache por gastarte dinero público a tuti plena y ala, derroche, derroche y no te puede defender el hombre. ¡Ay, qué poca cabeza! Bueno, esto sucedió en abril del año 2012, nos hemos enterado ahora, pero es que lo mismo volvió a suceder en junio del mismo año, pero en este caso cambió la ministra con la que se reunió, con la que comió Alberto Fabra. En este caso, en junio lo hizo con Ana Mato, con la ministra Ana Mato. Y el restaurante que eligieron fue uno de la calle Sagasta, que se llama La Manduka de Aceagra, que, por cierto, se comen unas alcachofas y unos pimientos que están que te cagas, os lo digo yo. Bueno, pues sucedió exactamente lo mismo. Vamos a ver, si te pones a echar cuentas el dinero que se gastaría en los dos viajes y tal, pues a lo mejor no pasó en los 3.000 euros. Hombre, es dinero, pero bueno, para un gasto de una generalitat, del presente de una generalitat, pues no es mucho. Pero es que va más allá, es lo que significa. Significa que eso de gastar dinero, que es de todos porque es de todos, dinero público, pues que da igual, que parece que no es de nadie, pues se gasta. Entonces, a lo mejor no lo he vuelto a hacer, aunque imagino lo que imagino. Pero lo que significa es el poco respeto que se tiene por lo que es de todo el mundo. Es dinero de todo el mundo, son las arcas públicas. Y, ¿qué sucederá en otras cosas? Porque aquí, al fin y al cabo, estamos hablando de menudencias. Pero, ¿qué sucederá o qué ha sucedido en otras cosas? Ese es el problema. El poco respeto que tienen muchos de nuestros gobernantes al dinero que es de todos. Y así nos vemos. Vamos a hablar con un señor que coincidió precisamente en uno de estos restaurantes con Alberto Fabra y que parece que tiene información. Hola, muy buenas. ¿Qué información tiene usted al respecto? Pues yo coincidí ese día con el señor Fabra en el baño. Él no me dio porque yo estaba en la cabina, ya sabe. No, no lo sé. Sí, coño, que estaba... que no estaba haciendo pis precisamente, vamos. No, no lo pillo. Pero bueno, da igual. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que cuando salí vi que después de hacer pis el señor Fabra no se lavó las manos y luego lo mismo pienso que se la llegó a estrechar a la ministra cuando se despidió. Y no creo yo que eso esté bien en un cargo público. Pues nada, pues tiene usted absolutamente toda la razón. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por habernos aportado esta importantísima, interesantísima información. Y a mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello me quiero despedir. Y quiero hacerlo dejando aquí un bello poema dedicado al presidente Alberto Fabra, que dice así. Por más que me pregunto, no encuentro la razón. ¡Ay, qué dolor! No encuentro la razón. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor!